Muy buenas a todos, ya tenéis disponible la versión 1.3 de la tabla, ¿vale? Lo tenéis en el mismo sitio, en arcordiortablas.gmail.com Enviéis un mensaje y os llega el enlace directo, ¿vale? De cómo descargarlo Así que bueno, vamos a ver qué cambios trae esta versión Vamos a quitar el mail por aquí Bueno, pues como podemos ver, lo primero que hemos añadido es Esto de aquí, en el amuleto Ya están los daños de objeto, ¿vale? O sea, ya esto que no estaba, el daño de objeto va a meter la runa Ya está puesto También tenemos por aquí Aquí abajo tenemos grupo, ¿vale? Que son las habilidades de grupo Que las puedo meter también Esto de aquí abajo Y ya está corregido todos los errores que había Con las resistencias Y ya se puede poner todo lo de armas de una mano Que está todo correcto O sea, está la tabla ahora 100% funcional Y ya a espera de la nueva versión Que serán con los mantos Los nuevos mantos ya los pondremos Y será cuando saquemos la 1.4 Espero que os guste esta versión Y bueno, ya sabéis Mientras más apoyo Más nos dedicaremos a esta tabla Así que venga, nos vemos Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!